Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en puro vicio, cine y literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de un libro extraordinario, en realidad dos, un libro en dos partes, Manual de Literatura para Caníbales, el tomo 1, Señales de Humo, y el tomo 2, La Cadena Trófica, un libro en principio publicado Lengua de Trapo, el primer volumen. También, como casi toda la obra temprana de su autor, de Rafael Rey, y más tarde reeditado en Tusquets y vuelto a editar el segundo tomo en Tusquets. Para mí este es un libro fundamental para entender literatura española, un libro que debería ser de lectura obligatoria en todos los bachilleratos de España para entender literatura. Hace poco estuve hablando de Gustavo Bueno y de España en frente a Europa. Y, bueno, a quien conozca a Rafael Rey le sorprenderá que a alguien que pueda gustarle un libro le pueda gustar el otro. Sin embargo, creo que es necesario. Curiosamente, ambos autores, y no voy a extender mucho más esta comparación, tanto Gustavo Bueno como Rafael Rey son marxistas. El propio Rafael Rey, el autor de este libro, es marxista-leninista en sus propias palabras. Y creo que serían muy bien complementos, más creo que serían los dos libros fundamentales. Si yo fuera profesor de literatura y de filosofía, pues en mis clases de bachillerato, en mis clases de literatura mandaría este libro, y en mis clases de filosofía mandaría el de Gustavo Bueno. Y creo que entre los dos podríamos sacar alumnos con la cabeza bien puesta, ¿no? Digamos, ¿vale? ¿De qué trata este libro, Manual de Literatura para Caníbales? Bueno, lo primero que hay que decir es que Rafael Rey para mí es uno de los grandes novelistas vivos españoles. Uno de los cinco mejores escritores españoles actuales de ficción. Y este libro es un libro de ficción. Ha querido crear Rafael Rey, que lleva muchos años dando clase, pues por ejemplo, en el Hotel Kafka de escritura y talleres literarios en Cercedilla, en su pueblo, etcétera, donde vive él, que es librero. Ha querido crear una especie de mundo de Sofías, el libro horrible de Jorstein Garden, donde se hace un recorrido a lo largo de la historia supuesta de la filosofía por una niña. Pues quiso crear su propia versión de esta historia, es decir, una novela que le permitiera contar la historia de la literatura en España. Eso es Manual de Literatura para Caníbales. Aunque, por supuesto, van apareciendo retazos de la historia de la literatura, por lo menos occidental. Por lo menos occidental. Porque salen autores que no son españoles, pero que influyen en la literatura española. Un ejemplo, François Villon, que es uno de sus escritores preferidos y que tiene mucha importancia en el primer tomo, en Señales de Humo. Bueno, como ya digo, Rafael Reig es marxista-leninista y tiene una tesis, en mi opinión, fascinante, que es la de diferenciar cultura pop y cultura popular. Cultura popular es la cultura del pueblo. Y cultura pop es, según Rafael Reig, la cultura creada por las élites para ser consumida por el pueblo. Repito, cultura popular, la cultura del pueblo, la cultura oral de historias, de leyendas, etcétera, de refranes, de versos creados por el pueblo, transmitidos de forma oral durante siglos y que, pues, busca la filosofía un poco popular. La filosofía popular. Y, de otro lado, encontraríamos la cultura pop, que es un producto de diseño creado por las élites para servir como aquello que consuma el pueblo, precisamente, y así luchar contra la cultura popular. ¿Por qué? Porque la cultura popular, evidentemente, a quien pone bien es el pueblo y a quien pone mal son las élites, que históricamente, y aquí habría que recordar ese marxismo-leninismo de Rafael Reig, esas élites que históricamente han luchado contra los intereses del pueblo y han querido someterlo. Lucha de clases, ¿no? No hace falta decir más. Lucha de clases, no esquema histórico de lucha de clases, de materialismo histórico. Bien, sin entrar a mi opinión personal, yo estoy explicando, como siempre hago, lo que se dice en el libro. Rafael Reig, entonces, lo que hace es introducirse en ese momento, podríamos decir, fundacional, en el que empiezan todos los libros de bachillerato de literatura, que es el cantar del miocis. Y empieza diciendo que no, el cantar del miocis es cultura pop. Es un invento de las élites y es una fecha escogida. Y no solo eso, sino que también lo aplica a un libro que va a resultar mucho más polémico, El Quijote. A Rafael Reig, por supuesto, le gusta Cervantes, le gusta El Quijote, pero no lo considera la primera novela de la literatura española, ni la considera la primera novela de la historia de la humanidad. ¿Cuál, o por lo menos de la historia moderna de la humanidad? Ahora, ¿cuál es para Rafael Reig la primera novela de la literatura española? El lazarillo de Tormes. Novela picaresca. ¿Y por qué este no aparece? Siempre está el debate. ¿Qué fue antes? Evidentemente fue antes cronológicamente el lazarillo de Tormes. ¿Pero por qué no consideramos el lazarillo de Tormes la primera novela y sí El Quijote? Bueno, por Rafael Reig lo dice, por motivos puramente políticos. Porque el lazarillo de Tormes es un libro incómodo. Entonces, lo que encontramos en estos dos tomos de manual de literatura para caníbales es como a través de la historia de los Belinchón, en el primer de los Belinchón, en el segundo tomo es Agustín Belinchón, y en el primer tomo es que no recuerdo el nombre y no lo encuentro, pero bueno, es un antepasado. A través de estos dos personajes de la familia Belinchón, lo que se va viendo es toda la historia de la literatura a través de distintos libros. Entonces, libros como el lazarillo de Tormes, libros como la Celestina, libros como el libro del buen amor resultan incómodos para las élites, de la misma forma que lo hacen las jarchas mozárabes y de la misma forma en que lo hacen los juglares. Entonces, bueno, por ejemplo, frente al concepto de amor trovadoresco, pues el concepto que sería la cultura pop sería el amor trovadoresco, el amor, por ejemplo, de Garcilaso. De hecho, la tesis de Rafael Reik en este primer tomo es que Garcilaso era un homosexual reprimido y que por eso las mujeres de las que hablaba eran tan etéreas, eran tan etéreas porque al hombre no le gustaban las mujeres realmente. Y sin embargo, este modelo es muchísimo más conveniente para las élites que el amor carnal, que el amor material que se encuentra en los cantares, en los poemas populares. Entonces, por eso, de pronto, igual que se impone el Quijote, igual que se impone el cantar del Miocid, pues se impone Garcilaso de la Vega. Y hasta el día de hoy sigue siendo el poeta tan repetido. Garcilaso de la Vega, Garcilaso de la Vega, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la operación que se va a producir continuamente. En el canal ya hemos hablado de Harold Bloom, Harold Bloom y su libro El cano occidental. Pues este, desde luego, el manual de literatura para caníbales, estos dos tomos, es un libro anticanónico. Es un libro que atenta directamente contra el canon, que acusa al canon de ser una construcción y que acusa a todos aquellos que llevan muchísimo tiempo enseñando el canon de connivencia con ese plan para engañar a la gente y para manipular su imaginario. Porque como defendemos aquí en Puro Vicio, la literatura es la lucha por el imaginario, el cine es la lucha por el imaginario y, por supuesto, la cultura, y, desde luego, los que hemos leído a Gustavo Bueno, no estamos muy cómodos con esta definición, pero, como decía hace poco Sebastián Porrini, Germán Gess define la cultura como la historia del arte, la historia de la religión y la historia de la literatura. En ese sentido, pues, bueno, podríamos hablar en estos términos de cultura. Bueno, pues eso modela la forma de entender el mundo que tiene la gente. Por lo tanto, quien controle el imaginario, quien controle a los escritores, quien controle la literatura que se consume, controla la mente de la gente. Y esa es la acusación de Rafael Rey, el intento de reconstruir de una forma didáctica a través de una novela de viajes en el tiempo, un poco como la famosa serie española El Ministerio del Tiempo, un poco como la famosa novela El Mundo de Sofía, de Justin Gardner, ese estilo de libros o de series muy didácticas y exitosas, pues con ese esquema exitoso, didáctico, atractivo, contar de nuevo la historia de la literatura española, refundándola y combatiendo la versión oficial, proponiendo constantemente una forma alternativa. Por ejemplo, frente a Garcilaso, la poesía de François Billón. Frente a Petrarca, que es el inspirador de Garcilaso, la poesía de François Billón. Mucho más incómodo. Se habla mucho de François Billón, aparece aquí como personaje, porque es lo interesante, que el protagonista, Belinchón, se va encontrando con los distintos personajes de la historia de la literatura, va hablando con ellos, etc. Ya digo, muy interesante. Hay constantes citas de esos mismos autores. Y además, como es un libro didáctico, al final hay ejercicios, hay ejercicios para que puedan ser realizados pues como un libro de bachillerato. Muy didáctico, muy académico. Yo, si ustedes son profesores, les recomiendo que salgan con el libro y lo lean inmediatamente. Y luego ya llegamos al segundo tomo, quizás más interesante, que empieza en el siglo XIX, el siglo XVIII apenas es tocado en uno de los dos tomos y el siglo XVII casi que tampoco. O sea, prácticamente da un salto del siglo de oro al siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque entre medias es casi inexistente lo que hay en literatura española, como es sabido por todos. Además, porque la modernidad, como explica Elvira Roca, la cabarela, pues es construida desde el Renacimiento en adelante contra España y por lo tanto, pues también en ese sentido tiene sentido que España esté completamente fuera de la lucha por el imaginario. En el XIX se introduce una corriente alemana en España, el romanticismo, y de nuevo Rafael Reich golpea duramente a los grandes autores románticos, se ríe de ellos como se ríe de Garcilaso hablando de su concepto del amor, en buena medida es heredado el de los románticos, golpea duramente, desprecia a los románticos, es de lo más natural tratándose de un marxista que se desprecia a los románticos, que eran unos estetas, digamos que si en un extremo está el esteta en el estudio de la literatura, en el otro extremo está también, estaría el marxista. Bueno, y Rafael Reich, además, no solo se limita a esto, sino que se ríe, pues por ejemplo, también de Rubén Darío y se pregunta, pues, por qué se habla tanto de Rubén Darío y no se habla tanto de José Martí, por ejemplo, un autor que le gusta también mucho y el poeta cubano que defiende, a capa y espada, que cita continuamente un poeta, yo he de reconocer que me gusta mucho, entonces dice, por qué se habla de Rubén Darío y por qué no se habla de José Martí. Otra decisión política, Rubén Darío con sus poemas pomposos, melosos, es verdad que una extraordinaria calidad literaria, un lector asombroso, pero es cierto que sus poemas son cursis, digámoslo así, cursis, y conviene que el pueblo lea de nuevo cultura pop, frente a cultura popular, el pueblo lea esa literatura cursi frente a que lea a una literatura que habla de la vida, que habla de la muerte, una literatura en muchos sentidos brusca, hecha con las entrañas, como puede ser la de José Martí. Por supuesto, encuentra Rafael Reich a su escritor de cabecera, para él el mejor escritor de la historia de la literatura en español, que es Galdós, Rafael Reich es un autor muy galdosiano, yo ya he hablado en el canal de sus mejores novelas, Un árbol caído, por ejemplo, para morir iguales, con esa concepción de la vida muy heredada del medievo, eso le gusta mucho a Reich, cómo se entendía la vida en el medievo, con tópicos como el tempos fugit, etcétera, esos tópicos que se casan muy bien con la cultura popular, y que sin embargo la cultura pop obvia para convertir todo en una cosa mucho más risueña, mucho más desenfadada, ligera. Digamos que la cultura pop, que es la hoy en día imperante, triunfante, por supuesto, la cultura pop es por supuesto una cultura y una literatura de entretenimiento, eso que se dice tanto, ¿leo para entretener? Oiga, no, la literatura es muchísimo más seria, y si usted no lo cree, otro está pensando por usted. Entonces, quienes leen para entretenerse, quienes leen cosas sencillitas, digo esto entre comillas, quienes leen cosas alegres, cito esto entre comillas, quienes leen cosas con un final feliz, pues por supuesto son víctimas sistemáticas de la cultura pop y de lo que se genera para ellos, para su manipulación de su imaginario. Y lo que propone Rafael Reich es que volver a los clásicos, volver a la cultura popular, es rebelarse. Y en este caso, pues ya más contemporáneo, volver autores como podría ser Galdós, su escritor de cabecera u otro escritor que le encanta contemporáneo que es Clarín, el autor de La Regenta que también defiende con absoluto convencimiento. Luego, habla por supuesto de algo que han tratado otros autores como Andrés Trapiello, Las armas y las letras, que es la guerra civil y el posicionamiento de los escritores en distintos bandos. Luego habla después de la literatura durante el franquismo. Y bueno, va hablando de distintos autores como puede ser, bueno, en el caso de la guerra civil por ejemplo, le dedica mucho espacio a Ortega y Gasset. Rafael Reich ataca furibundamente a Ortega y Gasset en este segundo tomo. Le acusa de ser un esclavo de las élites y una especie de tonto o de manipulado que se creía muy listo y que lo que le gustaba era ligar con señoras mayores, etc. Y bueno, se ríe también pues por supuesto de otro tipo de autores como pueden ser Cela y demás y se va introduciendo en la literatura cada vez más actual hasta llegar en España a la época del grupo Prisa que en alianza del periódico El País con la editorial Alfaguara crea una especie de monopolio publicitando los libros que ellos mismos editan, poniendo a trabajar en el periódico a los autores que también edita la editorial Alfaguara dándoles una columna semanal con la que puedan subsistir y con la que además darles a conocer y dándoles todos los premios nacionales y creando una cultura oficial que lo que haga es legitimar la transición. Rafael Rey toda su obra literaria es un ataque contra la transición, contra el mito de la transición. Él cree que la transición lo que hizo fue perdonar a los franquistas que habían cometido crímenes durante la guerra civil y durante la dictadura y se creó un pacto de silencio y lo que lo legitimó desde el punto de vista cultural fue sobre todo el grupo Prisa con los escritores cabecera del país que todos crearon un gran prestigio un gran dinero precisamente legitimando este pacto con la cultura oficial de la transición de nuevo cultura pop frente a cultura popular y le dedica páginas pues a autores como Arturo Pérez Reverte como Javier Marías páginas muy duras y les ataca pues ya digo de forma furibunda y digamos que entonces a quien encumbran su lugar pues ya en este terreno más contemporáneo Antonio Rejudo un amigo suyo otro escritor que yo también he leído y me gusta aunque me he de reconocer que prefiero a Rafael Rey con el que además siempre están compitiendo se hacen personajes el uno en la novela del otro con el nombre del otro etcétera bueno es una amistad curiosa pues estudiaron juntos filología en la autónoma porque hay que decir que Rafael Rey es filólogo hay que decir sobre todo que Rafael Rey es un hombre con un humor envidiable tiene un talento humorístico que hará carcajearse a quien lo lea tiene libros en todos sus libros está este componente en algunos más en algunos menos en algunos incluso llega a tener casi cotas surrealistas y en otros sin embargo pues lo que lo que hay es un humor ácido y digamos que este es el libro donde más humor hay precisamente también para hacerlo más accesible es un libro donde te estás riendo constantemente hombre ya cuando va llegando autores contemporáneos que los tenemos en televisión que los tenemos en prensa pues te ríes con más ganas porque no es lo mismo reírte de un escritor de hace cientos de años que está muerto que reírte a pesar de que te lo hayan hecho leer en el bachillerato que reírte de quien ves todos los días en la televisión yendo de intelectual integrado etcétera y que en realidad pues es un tipo pues semi-analfabeto y en ese sentido este libro aparte de si esté de acuerdo no como todos los libros de los que yo hablo aquí que no tengo por qué estar de acuerdo en todo lo que dicen y demás si los recomiendo es porque son interesantes y si prefiero decir lo que se ofrece en el libro frente a mi opinión del libro pues creo que porque es más interesante que sepan ustedes qué es lo que dice el autor que eso les hará pensar y les hará decir si ustedes quieren embarcarse o no en la lectura de estos dos tomos que ya ven que tienen un buen número de páginas juntos y por lo tanto pues decidan ustedes si merecen o la pena yo creo que sí yo creo que además para quienes sean profesores es un libro idóneo o para quienes sean padres de alumnos que estén estudiando bachillerato de literatura les va a venir muy bien por supuesto para todo aquel que quiera tener una visión alternativa de la historia de la literatura en España desde sus orígenes hasta la actualidad y sobre todo para quien quiera entretenerse con buena prosa con risas con anécdotas con una versión muy original muy sin tapujos expresada sin tapujos de la historia de la literatura española y también de algunos puntos de la historia de la literatura universal y yo diría que para quienes ven puro vicio o cine y literatura es un libro imprescindible de un autor que es muy consecuente con lo que dice y que es uno de los grandes novelistas españoles y que sin duda dentro de 50-60 años aparecerá realmente como un autor importante y entonces un autor importante que aquí deja expresada es verdad que esto no es una gran novela pero tampoco es el objetivo aquí deja expresada su visión muy particular y en mi opinión muy interesante de la literatura queda absolutamente recomendado el libro espero que les haya gustado el programa si es así les animo a suscribirse a darle me gusta y seguiremos aquí con más programas en puro vicio cine y literatura hasta pronto con más programas